¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amigos amantes con el cine En breve va a comenzar el directo Pero antes pásate por la tienda Que tenéis en la descripción del vídeo Mirad que ropa tan chida, bacana, chula Impresionante de los Vengadores y demás superhéroes Que realmente es una calidad excepcional Y joder, sí, es publicidad Pero bueno, ¿qué queréis? Os tenía que traer algo y yo creo que está muy chulo Es una ropa guapísima, espectacular Y es una pasada Es una verdadera pasada Así que nada, espero que te guste Que te pases con el link, te repito Que está en la descripción del vídeo O debajo de la pantalla, si me haces de Twitch Y la verdad es que está guapísima Vamos Increíble O no A ver, estáis comentando Yo lo dije en el anterior vídeo A ver Que el tema de que Y esto no es spoiler Se ha dicho de manera oficial Que Avengers Endgame No tiene Como tal Escena post créditos Lo que parece ser que Tiene Parece ser como que ponen fotos De los actores Y del equipo Pero Se ha confirmado Vía Marvel Que no hay escenas post créditos Y como os enseñé ¿Cómo? Para la película de Spider-Man Quizás Para la película de Spider-Man Que viene Haya una cena post crédito Por lo menos una Claro que va a haber Si eso así Si por eso que Dijo el otro día Que Spider-Man Far From Home Es lo final Yo creo que Mira, voy a ser Voy a ser un poquito malo Voy a ser Voy a ser un poquito Cruel ¿Vale? No, es que quería Quería cambiar Aquí Ahí vamos a cambiar A Saiyajin ¿Vale? A ver Voy a ser un poquito cruel Dime Sí, no Habla, habla Te escucho Voy a ser un poquito cruel Y por favor Quiero vuestra opinión ¿Vale? Vamos a ponernos En situación Quiero un más uno Si estáis de acuerdo O un más dos Si no Voy a argumentar esto ¿Vale? Hasta hace pocos días Hasta hace pocos días Y no había nada En contra Se pensaba Obviamente Que Por definición Avengers Endgame Iba a tener Sus escenas Post créditos Y Importantes Se estaba Hablando Que iba a tener Una Una escena Post crédito No se sabía Que iba a pasar ahí Pero que iba a haber Personajes de los Eternos Para Juntar Avengers Endgame Con el futuro Del UCM Que son los Eternos Y sus colegas ¿Vale? Los Eternos Van a ser Los protagonistas De la fase 4 Eso ya se sabe Es una película Muy importante Le va a meter Mucha caña allí Y ahora va la crítica Los Eternos La escena Post crédito Los Eternos Se empieza a hablar Muy fuerte De ella Desde octubre Prácticamente Se da Un hecho De lo que pasa En ella No voy a decir El que pasa No lo voy a decir Eso si sería Un spoiler Pero bueno Va de los Eternos Tampoco es una Oh claro Que raro Que en una escena Post crédito Te hablen De lo que viene En el futuro No voy a decir Lo que pasa O lo que se supone Que pasa En esa escena ¿Vale? Pero ya habéis visto Vídeos de eso En el canal Pero bueno Ahora mismo No lo voy a contar Pero Se dejaron De haber rumores De la misma Hace más o menos Tres semanas Diréis Bueno Julio A lo mejor Es para Evitar Spoilers No sé Pero yo Aquí a una hora Os lanzo la pregunta Y el tirón De orejas Para Marvel Porque sabéis Que yo me huelo En lo que son Las cosas Y Yo creo Que va a ser así ¿Vale? Yo creo Que Marvel Studios Nos está Dando por saco Nos está Manipulando Nos está Jodiendo Hablando Claro Porque Se hicieron Hace tres semanas Otra encuesta En plan De encuesta grande En varias páginas De Fandango Rotten Tomatoes Y varios periódicos En Estados Unidos De que películas Esperas ¿Vale? De hecho De esas encuestas Salió Como por ejemplo Que la película Más esperada De Marvel Es Guardianes De la Galaxia 3 O sea Después de Endgame ¿Vale? Y yo Creo Y la verdad Que me extrañaría Mucho Que no fuese así Que Marvel Studios Nos está Jodiendo Con las escenas Post-creditos Para que vayamos A ver Far From Home Así que Si quieres ver Las escenas Post-creditos Te vas a tener Que comer La película Del Trepamuros A mi me gusta Me gusta Homecoming Me gusta Dime Porque apenas Mira Ya estamos En el mes de mayo Por eso Se está en la película Y hasta el momento Solamente hubo Un teaser trailer Y pues Sony Yo creo Que No se Creo que el trato Era de que No se iba a mostrar El segundo trailer De Spiderman Hasta que la película De Avengers Se estrene Ahora que ya se estrenó Habrá Un segundo trailer O no sé De la película Yo creo que En Spiderman Va a haber Dos escenas Post-creditos Que quizás No sé Será algo Relevante O algo así Pero Joder También te quería Hacer una consulta Este En el mes de julio O agosto Kevin Feige Va a hacer Un anuncio De la fase 4 O no va a haber Fase 4 ¿Cuál es tu nombre Tío? Es que no estoy ¿Quién eres? ¿Hera eres? No Ah Irra 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 colega Eres suscripto Y no ves mis vídeos Tío Que la fase 4 Claro que se va a hacer Kevin Feige Ya la requete confirmado Y ayer mismo Estuvimos lo que es Hablando de ella Que la fase 4 La película final De la fase 3 Según Kevin Feige Es Spiderman Far From Home En vez de Avengers Endgame Como se había pensado Hacía Nada Y tal ¿Y qué pasa con esto? Que la primera película De la fase 4 De Marvel Studios Es Black Widow ¿Qué pasa? Que como Estaba diciendo antes Se hicieron las encuestas Y Far From Home Quizás por el propio Hype de Endgame No estaba No estaba Estaba como En la mitad de la tabla Era como No sé si era Una lista de 10 películas Y Y como que Después de Far From Home Mira La primera de interés Fíjate Era Godzilla Con esto no quiero decir Que Godzilla vaya a ser Ni por asomo Un rival para Endgame Pero me refiero Que después De Endgame Se hizo unas encuestas Oye ¿Qué película interesa? Godzilla Que 6 hombres de negro No, no No, perdón Perdón Godzilla era la segunda La primera era De Lion King Godzilla era la segunda Aladdin creo que era la tercera Toy Story 4 Hombre de negro No sé si era la 5 Pero que Spiderman Estaba como En la 7 O la 8 ¿Sabes? Que en plan de Hostia Esto Esto huela Que Spiderman Far From Home Se va a comer Un mojón En pantalla Ojo No que haga poca taquilla Pero realmente Contra competidoras De la talla Nunca mejor dicho De Godzilla Toy Story 4 O Lion King No hay que ser muy inteligente Para decir que Peter Parker El pobre Está ahí como Está en problema Lo tiene difícil Porque eso sí que es una batalla De No hay que ser muy inteligente En game Arrasa con todo Pero Peter Peter que va a hacer Contra Toy Story 4 Que va a hacer Contra Lion King Que va a hacer Contra Godzilla Oye que no lo creáis Pero Godzilla Está generando un hype En Estados Unidos Muy gordo Muy gordo Obviamente No al nivel de En game Pero Una pasada Tío O sea Igual que la primera película De Godzilla No tuvo mucho éxito Y con School Island Lo hicieron mucho mejor Esta última Con sus trailers Que por cierto Me preguntáis algunos Oye ¿Por qué no subo tu video de reacciones? Yo las subo Lo que pasa es que Warner me las tumba No sé Warner Ha cogido A Godzilla Y los dos últimos trailers Me los está jodiendo Tío No sé Bueno En su cabeza loca Pensará que No dejar a los influencers Hablar de su película A generar promoción Mira lo que hace Disney Que te deja Te deja Te deja Y eso es publicidad Pero bueno Warner A su rollo Pues está generando Un hype Tremendo Porque tú ves los trailers Y dices Hostia Parece que Parece que la película Va a ser espectacular Y claro Y estaba en esa lista Spider-Man Estaba como la séptima O la octava ¿Vale? De hecho no sé si la hice vídeo O lo comenté en un directo No me acuerdo No lo sé Como hablo tantas cosas ¿Vale? Pero entonces ¿Qué pasa? Que yo creo Que han sacrificado Para jodernos Las escenas Post-creditos En Endgame Para que las veamos En Spider-Man Far From Home Que ahora esto Lo voy a unir Con lo primero Y quiero una pregunta Por favor Una respuesta seria Como sabéis Más uno Es sí O podéis poner Sí Si queréis Y más dos Es no O un no Directamente Si se filtran Las escenas Post-creditos En internet De Spider-Man Far From Home ¿Cuántos de vosotros Realmente Queréis ir al cine A ver la película? A mí me encanta Ojo Que quede claro Pero entiendo Que hay mucha gente Que no le gusta O sea Entiendo que no Que no le pueda gustar O no tenga interés En verla ¿Vale? Porque Ojo Spider-Man Por muy buena que sea Va a ser como Una Un Ant-Man 2 Que después de ver Infinity War Supo a poco Y no que fuese mala Pero Vale Pero Spider-Man Far From Home Es como ese telonero Que le toca tocar Detrás de los Rolling Stones Porque por muy bueno que sea La gente ya se está yendo Yendo del concierto ¿Entendéis? Yo creo que es eso Tío O sea Y ya os digo A mí Far From Home Yo la voy a ver Me amo a Spider-Man Es mi segundo personaje Favorito de Marvel Pero Yo entiendo que La verdad Que esa película Después de Endgame Por muy buena que sea Yo creo que va a saber A poco Tío O sea Y Marvel Tendría que dosificar Un poquito Su forma de Estreno ¿No? Porque Spider-Man Prácticamente llega Un mes después De Endgame Más o menos No sé si son Cinco semanas después Es como Van a convivir En cartelera Es como Yo sé que mucha gente Quizá quiera ver Spider-Man Porque el superhéroe Pero Después de Endgame O sea Es que la puerta Apaga los platos Dice No mira Otro de Marvel Vamos a ver Que espectacular Ah pues Pues sí Bueno Estuvo bien Pero no sé Yo esperaba más Hablo de público casual ¿Vale? A mí me da Me da esa Impresión Datanos Que no es una teoría mía Datanos Que se confirmó Que lo dijo Marvel Que no había cena Las poscréditos No es una teoría mía Que se ha confirmado O sea Se confirmó Tío Hola chicos Yo llevo Porque lloraban ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Hola, hola Ya estaba buscando Los clines Bienvenido Yo llevo Porque lloraban ¿Cómo están? No, no Que estamos hablando De No Que está hablando De De que yo creo Que Marvel También de vez en cuando Hay que darle Un tirón De De Eh Eh Orejas Que nadie se los da Porque hay que hablar Bien todo de Marvel Pero no También hace cosas mal Y yo estaba comentando Justamente Ahora mismo Que yo creo Que Marvel Nos está jodiendo Con las escenas Poscréditos En Endgame Que las han quitado Porque hace Dos semanas O tres semanas Se le dio una encuesta De interés del público Y Spiderman Far From Home Salía como la séptima O la octava Como que no había interés Prácticamente en ella Comparado con otras películas Y yo creo que De última hora Han decidido Quitar las escenas Poscréditos Y metérselas a Spiderman Para que la gente Vaya al cine Para ver las escenas Poscréditos ¿A poco eliminaron Las escenas Poscréditos Julio? Sí Que Que a ver Que supuestamente Nunca las tuvieron Según ellos Yo creo que se las tuvieron Yo creo que sí Que estaban ahí Porque no van a ver Lo que pasa Que eso Que las habrán quitado Para ponérselas A Far From Home O sea Te están forzando A ir a ver Spiderman Far From Home Claro Y la pregunta era Que oye Si se llegan a filtrar Esas escenas En internet ¿Cuántos ¿Cuántos Iban a ir a ver la película? Porque yo entiendo Que haya gente Que no vaya O sea Hay gente Que fue a ver Hay gente Que ama A Spiderman Y los Avengers Pero que es Homecoming No le hizo mucha gracia Le parecieron Una peli normalita A mí me encantó Que lo sabéis Pero hay gente Que yo entiendo Que a ver Es que yo creo Que está mal planeado Esto Lo estaba comentando Lo vuelvo a comentar No pasa nada Que Avengers Endgame Es una brutalidad De película Te gusta o no te gusta Es una cosa muy grande Y a las 4 o 5 semanas Te llega El pobre Peter Parker Ahí hola ¿Qué tal? Y claro Mucha gente dirá Bueno Es como la nueva Ant-Man 2 Va a ser Que mira que Ant-Man A mí me encanta Pero como Después de Infinity War Sabe a poco Y yo creo que El reclamo de Marvel Para que vayamos al cine A ver Far From Home Es que se diga Que es la Como se ha dicho Kevin Feige La última De la fase 3 Y de haber En las Escenas post crédito Y como Tampoco tiene Escenas post crédito Si las tiene Es la final De la fase 3 Si las tiene Tú tranquila Si las tiene A ver No Ahora no empecéis Con la paranoia O sea Lo que ha pasado aquí Es eso seguro ¿Qué han dicho? No es una pregunta No, no Por eso he dicho Que no empecéis Con las paranoias De no Que no estará No, no Tranquilos Que va a tener Esto se debe A una decisión Comercial seguro Segurísimo ¿Por qué? Porque para los inversores Aunque esa taquilla Vaya para Vaya para Sony Está feo Que un proyecto Tenga poca taquilla Así que van a intentar Potenciarlo Como sea Y una forma De potenciarlo Y obviamente Es inteligente Porque hay que Reconocer Que es inteligente Para sus intereses Es ponerles Las escenas Post-creditos Reales Para ver Que se viene En la fase 4 De Marvel Studios Y Como Por ejemplo El tema De los eternos Mira Está aquí El troll Dice Gorda Deja de Spoilear Sigue llamándome Gorda Pero bueno Da igual Puedes haber perdido 50 kilos Que trabaje así Deja de spoilear Y no es más fácil Y más genial Que dejes de estar En el canal Y realmente No Si yo no spoileo Pero bueno No Ahorita No he dicho nada No sé por qué La gente No Porque hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decir Que feed Spoilea Hay que decir Que feed Filtró la película Hay gente Que realmente cree Que yo fui A China Y yo Pues realmente Pues Yo grabé La película En China Es 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 Que me encanta El 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 Aprovecho Voy a decir Enigma Muchas gracias por el Follow Gerardo Y Gogeta El Hater Volvió así Por favor Un más uno Por el Por el Hater Madre mía Pobrecillo Me Pero sin el Hater El 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 Perdería Son estadísticas No Que hombre Por favor En fin Willem dice Phil está haciendo un favor Para quedarte hasta que termine En los créditos No No es eso Por lo visto Por lo que han comentado Y esto es Real Han comentado Que se ven Algunas fotos Del De lo que es La De la Ay Como se llama esto Del backstage De las cosas De las cámaras De los actores Y ese tipo De rollo Ah Pero esto es bien fácil Vamos a ver Ay No está Zerbs No Bueno Si está Lo que pasa Que está jugando Está jugando Rocket League O sea Como él Ya vio la película Ayer Porque él Vive En Alemania Nos podría decir Que leche se ve En los créditos Quiere saber No No Simplemente A mí me han dicho Que se ven Algunas imágenes De los actores En plan buena onda En plan Homenaje O sea No son spoilers De nada Es Yo que sé Tío Buen rollo O sea No Es lo que me han dicho A mí Pero bueno Como Oye Oye Y Zerbs No sabe nada De las escenas Post crédito Que Vamos a ver Vamos a ver Gigotén No va a espolear Pero pues algo así Que diga Gigotén Gigotén Que Marvel Ha confirmado Que no las tiene La peli Que esto no es Tío Que la peli Lleva ya Dos días En los cines Del mundo Desde el 23 Estamos Bueno Ahora mismo Ahora mismo Aquí en mi país En el 25 Que tío Pero O sea Que esto no es Especulación Que se ha dicho De hecho La prueba real De que no hay escenas Post crédito Es que nadie Está hablando De los que están Espoileando por ahí Escenas post crédito Entonces en YouTube Fíjate Tanto que la gente Me insulta Con que yo Espoileo Tú vas a YouTube Entras Y es vergonzoso Como YouTube Te recomienda Vídeos Del spoiler O sea Vídeos con Con quien se muere Con quien se queda vivo Con las escenas filmadas Yo llego a hacer eso Y a mi Disney me cierra Me cierra Es que ya eres Ya te andas Casando Disney Y a ti nada más Ya ya No pasa nada Tío No pasa nada Vamos a ese maldito Julio dice Mira Ahora mismo Tenemos en YouTube 335 Espectadores Y solo 135 likes ¿Qué os pasa Gente? La voz Pásese a Twitch Twitch es lo de hoy Mira Aquí Milton En YouTube Dice Hay un cabrón En estos momentos Dando la manita A película Por Facebook Ahora Llevan día Y medio Tío Ay Milton Debes de cambiar De fuentes Tío Julio aquí en el canal La pasaste Creo que desde Hace dos días Me acuerdo Ya habían pasado La pinche película ¿Te acuerdas Que estábamos ahí? Claro tío Están muy atrasados Estos muchachos El día de hoy Es que Esto es lo de Mar Ruffalo Tío El cap Pero Pero ¿Cuál es tu secreto? Ese es mi secreto Cap Yo llevo Hablando de esta película De hace tres años Y ahora se montan todos Exactamente Pero a mí me encanta Tío Que En el canal Casi todas las teorías Es que se han cumplido Así que Muy guay Tío No Y si gente No Yo diría eso Un 75 Hombre A ver No es lo mismo Saber lo que pasa A verlo en pantalla Y dices Ah mira Vale Pues Pero yo creo que Un 70 Un 75 Incluso Uno Como Un 80 Si que se ha cumplido Porque yo Porque yo leí Lo que es la filtración Real La del final de la peli Y un 80% Yo creo que si Hombre Faltan Faltan Algunos matices Es que En la propia teoría Hay personajes menores Que le pasan cosas O hacen cosas Que Era imposible De precedir Pero De Predecir Pero básicamente La trama de la peli Es la que yo Os conté hace Año y medio Por Febrero Febrero Del año pasado Sánchez dice Ya he visto Tres finales de Godzilla Si Lo hice vídeo Lo subí ayer Pero Warner En su sabiduría Me lo Me lo Me lo tumbo Es curioso Bueno en fin A ver que hace por aquí Hostia Diez minutos Gaberoy dice Soy Invisible Enhorabuena Bueno Que aburrido